...en su cubo, de espejo, la reflexión de todos nosotros cuando nos acercamos a él. Si nos acercamos, lo que realmente somos, somos una unidad como seres humanos. Y es muy importante porque la obra es filosófica y se vive con esa sensación de que más que nunca todos tenemos que estar vivos. Entonces, el human del envío de cubo ha estado en Panmich, ha estado en diferentes ferias, ha estado en diferentes partes. Y la idea es crear con nosotros esa extrañeza, porque de pronto creemos que es un matronauta, pero aquí es de crear una sensación de que estamos acercando a un espejo de nosotros mismos. Y en ese espejo, todo se refleja, desde lo bueno, lo malo, lo que queremos esconder, lo que queremos guardar, lo que queremos mostrar. Entonces, de alguna manera, Rafael ha estado interacumando en las calles, en Britten, en Kirchén, en Borratero, caminando por las calles, crearles el pacto. Y perforo es una manera de entender que la obra de arte está hecha en el momento que la obra de arte es el cuerpo y el cubo de Rafael Ramírez. Es una obra de arte, cuando se quita ese cuerpo, ese cubo, ya la obra se acabó. Pero tiene que ver con la danza, tiene que ver con el teatro, tiene que ver con fundamentalmente la idea de que el arte puede ser movible, que el arte está vivo y que está, en un performance, creando una interacción con el público. Y de alguna manera es como enfrentar a ese transmiso de un personaje que no hace ruido, que camina, que no está mirando porque mira a través del cubo, pero nosotros no podemos mirarla ahí. Y es interesante, si se quiere tomar fotos, yo me he tomado, en mí. En la fecha casi lo haga, todo el mundo quería tomar fotos con Rafael Ramírez. Entonces, es interesante porque el reforma es que donde va este artista, está modificando el sitio, creando una extrañiza entre la obra y el mismo. Así que es muy importante entender que el performance es uno de los elementos de arte que hoy en día se utilizan en el arte cultural. El artista es el objetivo, en un contexto de la obra y el objetivo de la obra y el método de la obra. Y es una excelente operación, en un contexto de la obra, que se utilizan en el oficina de arte cultural, en un contexto de la obra y el método de la obra. Lovingo de la obra. Un contexto de la obra. Gracias. 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 Gracias.